Son un total de 18 escuelas de los 5 sectores, los que competirán a lo largo de 8 días en varias evaluaciones como ortografía, pintura, baile, danza, ajedrez, además de encuentros de banda de guerra, entre otros. Esto al inaugurarse el Encuentro Estatal de Evaluación Académica, Tecnológica, Cultural y Artística de Escuelas Secundarias Técnicas. Ercilia Córdoba Amburán, jefa del sector 5 y dirigente regional en Atlixco del Movimiento Antorchista, destacó que México se encuentra entre los países más ricos del mundo por sus riquezas naturales ocupando el sitio 11. Sin embargo, la economía está siendo utilizada con intereses privados y de explotación. Yo soy responsable de la conducción del trabajo educativo en el sector número 5, sí es cierto, y es una responsabilidad muy alta, importante y trascendente el hecho de que todos los que nos encontramos representando, no solo a la educación en secundarias técnicas, sino a la educación a nivel estatal, no sean víctimas de intereses políticos bastardos, aprendan a analizar, edúquense, aprendan a filosofar y yo les aseguro que este México va a cambiar. Finalmente, José Ubaldo Jerónimo, director de Educación Secundaria, enfatizó que la baja calidad en la educación se debe al poco interés que tienen las autoridades federales para resolver este problema. De igual forma, destacó el proyecto cubano MESE que Antorcha Magisterial ha implementado en sus escuelas para una mejor calidad en la enseñanza. Que la baja calidad en la educación no solamente son palabras, sino que al final y al cabo nos vemos reflejados en ellos. Que no conviertemos, están realizando esta función. Esto quiero decirlo a nombre de la Secretaría de Educación Pública, darles a todos ustedes un amplio reconocimiento. Gracias. Gracias.